de los organismos que eran capaces de transmitir ciertas enfermedades y hoy día vamos a terminar revisando los complementarios con respecto a los hemoparásitos y a un parásito tisular también, eso es lo que tenemos que revisar ahora ahí vemos imágenes y en sus mesas están colocadas las láminas, tratan de no moverlas si no observan nada, bueno nos avisan van a hacer hoy día ustedes algo con respecto a esta práctica no van a preparar una muestra a partir de ustedes mismos van a pincharse, van a hacer una coloración en un ratito más ¿no se ha pinchar? si se ha pinchar si vamos a ver, después se organizan después se organizan, eso es lo que nosotros queremos que ustedes hagan un día si, dime que tú yo quería pinchar si habíamos visto ayer las características de los vectores ahora lo que vamos a ver son los principales métodos para hacer un diagnóstico de parasitosis transmitida por esos vectores a diferencia de las otras prácticas donde se necesita una muestra de orina, de espulto, de sangre de heces, ahora lo que necesitamos es una muestra obviamente de sangre para ese tipo de parásitos ¿qué pasó? vaya, vaya, toma, acento y lo principal es que ustedes puedan identificar al microscopio los principales estadios de estos parásitos no es sencillo de verdad, no es fácil no piensen que van a encontrar una estructura bien, bien característica porque es totalmente diferente a lo que antes han visto inclusive para hacer un diagnóstico de malaria hay especialistas, malariólogos que puedan identificar si, de verdad, no es broma no es broma se requieren especialistas para poder identificar y aquí tenemos láminas de un par de especies de plasmodium también tiene láminas de Leishmania y de tripanosoma ayer habían visto los vectores vamos a revisar entonces un poquito de eso por favor, Yeri, muchas gracias entonces, el diagnóstico principal es a partir de una muestra de sangre, obviamente esa es la técnica más exacta para hacer un diagnóstico de una parasitosis entonces lo que se hace es dos cosas uno tiene, permíteme, ¿estás grabando? no, estoy por acá no, no, aquí le decía uno tiene su lámina yo sé lo que van a hacer eso sobre la lámina van a colocar una gotita de sangre y con otra lámina la van a correr de esa manera si esta es la lámina donde tienen la muestra con la otra lámina como vamos a ver o podrías pasarlo en la siguiente creo que en la otra esa si ustedes de repente deben haberlo hecho ya en BB colocan la otra lámina que se humedezca por difusión por capilar ya y luego la escorren totalmente hacia el otro externo a eso lo que se le dice un extendido o frotis si uno logra hacer eso de manera adecuada se va a formar como ustedes seguro ya lo saben una sola capa una monocapa de eritrocitos y entonces podríamos ver al parásito en el interior de los glóbulos rojos eso es una forma de realizar la otra forma es realizar la denominada gota gruesa así como hay métodos podríamos decir entre comillas de concentración para ese como lo vieron las clases anteriores para el caso de la gota gruesa en la siguiente por favor me parece que está la gota gruesa lo que se hace es colocar una gota o una gotita de sangre una buena gota de sangre y con el vértice de otra lámina se coloca sobre la gota y desde el centro comenzar a hacer movimientos circulares concéntricos de dentro hacia afuera unos 5 o 6 movimientos mientras uno va yendo hacia afuera ¿qué cosa es lo que uno logra con eso? romper a los glóbulos rojos tenga la seguridad que van a reventar a los glóbulos rojos la hemoglobina va a salir de ahí entonces cuando uno hace un frotis uno tiene que desplazarse por toda la lámina como hemos visto para el caso de parásitos pero a veces hay poco parasitismo entonces uno pierde mucho tiempo observando todo eso la ventaja es que con el método directo con el frotis uno puede ver las deformaciones que pueden presentar algunos glóbulos rojos en algunos cipos de plasmodium los glóbulos rojos los eritrocitos se ven más grandes pero si uno no encuentra el parásito entonces que también puede ¿cómo puede ayudarse? realizando una gota gruesa y una gota gruesa en menos área nosotros podríamos tener ahí a los parásitos pero esa vez ya no dentro de los glóbulos rojos por lo mismo que han reventado entonces ustedes van a realizar dentro de un rato esa técnica y van a colorearla también con la técnica y esa cómo se ve en la siguiente creo que es acá aquí es acá ¿qué es lo que uno tiene que realizar? ustedes van a vamos a dejarlo eso acá no tienen que estar tomando la foto copiándolo lo vamos a dejar eso en un rato hacen su frotis y lo dejan que se enfríe que se fije a temperatura mineral que se seque primero y cómo se fija la lámina la muestra a la lámina recuerden que cuando hacían coloración gran lo tenían que calentar al mechero esa vez no fijado se hace con metanol metanol no se lo vayan a tomar es tóxico de repente se les ha ido mal bueno se nota que ya no hay amor entonces bueno tome lo que quieran lo dejan fijando con metanol luego se hace la coloración van a recoger más adelante su bandejita con unos frascos goteros con un buffer con un fosfato que es el que se utiliza para yensa y otro frasquito otro goterito con el colorante yensa agregan lo cubren todo con el buffer inmediatamente su colorante y se deja por 30 minutos que el colorante fije bien en los parásitos bueno en este caso ustedes no tienen parásitos me imagino no han estado con tercera durante la PC pero por lo menos para que vean sus glóbulos blancos si recuerden algo de bebé y posteriormente se hace un lavado un secado y observarán el microscopio eso es lo que ustedes van a realizar hoy día por lo menos vamos a ver cómo desarrollan esa técnica vamos a ver entonces cómo es lo que se hace una buena colaboración un extendido cómo sabemos si la lámina es la adecuada o no lo correcto sería colocar la lámina sobre una hoja con texto y tratar de leer si no se puede ver nada si es muy gruesa entonces es imposible que pase la luz también y no van a poder ver y si es muy delgadita por lo contrario también debe de ser un buen extendido a veces no hay una técnica para poder hacer ese extendido y van a darse cuenta que a alguno le va a salir como si fueran honditas eso nos ocurre muy comúnmente cuando uno lo jala en una sola y una sola vez y vamos a ver cómo se puede solucionar si no tendrían que hacer una nueva muesa eso es lo que tenemos que reconocer en la calidad de las muesas vamos a ver en la siguiente con ese pequeño flujograma flujograma se llama si? si flujograma hay otro nombre que se usa también para programas no, no es el unigrama tampoco otro término menos nada de mapa bueno no importa algo parecido a un flujograma algoritmo algoritmo profesora su nombre un algoritmo un algoritmo entonces con ese algoritmo flujograma como se lo quiera lo ven llamarlo un punto más en la pesada mientras uno va observando el microscopio puede ir reconociendo ciertas estructuras y llegar a decir de qué especie se trata ¿no? ¿cuántas especies de plasmodium para el caso de plasmodium cuántas especies de plasmodium conocen? recuerden el plasmodium creo que en teoría no han hecho plasmodium me parece nada más la mayoría de participaron y vivas ¿cuál? participaron ¿qué más? malaria y vivas vivas nada más ovale ovale también existe ¿cuáles habrán acá en nuestro país? vivas ¿cuál es el peor de todos? el más fatal ¿cuál? vivas ¿cuál de todos los plasmodium es una basura? ¿falsiparon? ovale no hay ovale ovale no, pero es el falsiparon vamos a verlo después vamos a verlo después vamos a ver la siguiente no van a llegar hoy día a ser ustedes malariólogos pero por lo menos para que reconozcan características este es el ciclo de la malaria es un enlace de la organización mundial de la salud ahí está ok ¿cómo es el ciclo de la malaria ¿qué mosquito es el que transmite la malaria? ingresa a la saliva a través de su glándula salivaria donde se encuentra el parásito de los esporos zoitos llega a la sangre y de ahí se transporta hacia el hígado en el hígado atacan los hepatocitos por supuesto donde se desarrollan se multiplican sexualmente estallan y así se comienzan a multiplicar hay un momento en que hacen un ciclo eritrocítico llegan a los glóbulos rojos y se comienzan a multiplicar y los glóbulos rojos estallan ese es el síntoma que hay en la malaria o paludismo la fiebre la fiebre cada 48 cada 72 horas y algunos de estos de estos tronfosoitos se transforman en gametocitos los cuales son ingeridos por otra mosquita y dentro de la mosquita se desarrollan el signo sexual es decir nosotros que seremos para el parásito que tipo de hospedero que es el intermediario el hospedero definitivo va a ser el monjito aunque al monjito no le da malaria no tiembla ¿cuál es el monjito? ¿cuál es el vector? el plasma no es el parásito ¿cuál es el vector? el transmisor ¿cuál es el vector? no es el vector no es el vector ahí han visto ahí han visto ese parásito exacto vamos a la siguiente Yuli gracias a la PPT eso para la malaria bueno acá hay un esquema donde se explica todo eso ingresa el esporo es la fase infectante del plasmodio se desarrollan los hepatocitos y la animación que salió muy rápida comienzan a multiplicarse constantemente hay algunos de los plasmodios que tienen algo diferente en su ciclo biológico permanecen digamos como aletragados dormidos por mucho tiempo por muchos meses y desarrollan una etapa que le llaman hipnozoito y permanecen ocultos hoy el paciente puede haber desarrollado la malaria hace varios meses y después de un tiempo otra vuelta vuelve a desarrollar debido a que aquellos hipnozoitos se activan y salen con el mero sodito y salen los glóbulos rojos y se multiplican dentro de los glóbulos rojos y ustedes van a ver hoy día trofosoitos o gametocitos y los trofosoitos son diferentes yo les colgué en el aula virtual una página ahora les voy a un archivo ahora lo voy a abrir donde están todas las etapas pero todas las formas posibles que se pueden encontrar y es bien bien variada la forma de trofosoitos pueden haber algunos que son como anillitos parecen un anillo de verdad como si tuvieran una piedrita y ese anillito es el citoplasma pero no es que sean agujereados sino que tiene un abacol en el interior que desplaza todo el citoplasma hacia los bordes y se tiene medio celeste y esa piedrita aparentemente piedrita es el núcleo que se tiene un color rojito es más fácil identificar pero a veces esa abacola se va perdiendo mientras el trofosoito va madurando y el trofosoito se hace un poco más grande más lazo y le llaman ya ameboide hasta que finalmente algunos siguen ese ciclo y se comenzan a multiplicar y deshagan los glóbulos rojos hay otros que y bueno cada uno de ellos los que salgan de los anillosoitos infectan otros glóbulos pero hay algunos de ellos por alguna razón debe haber alguna señal interna se convierten en otro tipo de estructuras que son los gametocitos hay gametos masculinos gametos 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 femeninos y cuando viene la hembra y la anófala les pica al paciente se llevan los gametos y dentro de ellos se desarrolla el ciclo sexual llega a su sintesino y asciende y se quedan en las glándulas salivales por eso al momento de picar es que se transmite el parásito en ese esquema aunque esas fotos que vienen a la siguiente aunque son un poquito los siguientes son un poquito coloriados pero un poquito nos va a ayudar luego vamos a ver unas fotos ahí vemos un trofosoito que es circular y ese trofosoito ya está un poco se ve ya más alargado la vacuna un poco que se está perdiendo aquí ya está totalmente ameboide totalmente deformado aquí ya comenzó a dividirse se llama una etapa de esquizonte y comienzan a observarse ciertas granulaciones y esas granulaciones reciben un nombre en particular dependiendo de qué parásito sea de qué tipo de plasmo y se lo dio pues el que lo descubrió pero al final es lo mismo las granulaciones provienen de la degradación de la hemoglobina de las proteínas del glóbulo rojo y cada una de ellas es una nueva célula hasta que el glóbulo rojo estalla y cada una de ellas va a infectar a otros glóbulos rojos al inicio es muy dispareja la explosión y le salió los glóbulos rojos hasta que en un momento o dos por alguna razón todos los glóbulos rojos de manera sincrónica comienzan a estallar y ahí es donde vienen los estadios de fiebre que es la característica de la enfermedad fiebre alta baja la fiebre cuando la fiebre se eleva es que los glóbulos han estallado baja la fiebre cada una de las células que han salido de los eritrocitos se están infectando a otros eritrocitos baja la fiebre y dependiendo de la especie alguno desarrolla ese proceso cada 48 o cada 72 horas como se vería el microscopio vamos a ver salud en la siguiente la fiebre